I remember every word you said Tiririririririririririririririririi Vamos a desayunar Hace super buen tiempo mirar Ya voy en tirantes y en pantalon corto Que cruzando en hotela y cafe con leche Mirar esto Esto es vida La crisis está haciendo trencitas Mireu Estamos esperando aquí el bus Porque ahora vamos a comer a Cotillo Mira dónde estamos comiendo Al lado de la playita Ellas han cogido una paella Yo me he cogido esto, tortilla con Enchalada y con papas arrugadas Más papas arrugadas, más papas arrugadas y de todo Nos acaban de invitar a Chupitos Romiel, canario Hola, me estoy quemando Me estoy quemando y me he puesto un montón de crema Alma, Alma 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 Contra los tubos y olas Cumbidón, chalad El mío Vuelan entre brisas Pero nunca vuelve y siquiera Volver a mi mar Desde el mar Conceden las cosas Diferentes Primero día de vacaciones Una fiesta limitada Era la buen rollismo Orgasmo y armonía Ac... 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 Es al día siguiente Nos encontramos aquí Que nos hemos levantado a las 6 de la mañana Para supuestamente ir a las dunas Y hemos ido a desayunar Y nos hemos dejado las llaves dentro Y puestas por dentro Pues hemos llamado a un cerrajero Y no solo no podremos ir a ver las dunas Sino que no sabemos si llegaremos al avión Nos acaba de pasar algo súper surrealista Hemos pedido un taxi para ir a las dunas Y luego para ir al aeropuerto Entonces hemos ido a las dunas Y el taxista nos ha dicho ¿Pero y qué vais a hacer con las maletas? Porque claro, vamos con las maletas Y son dunas, ¿sabes? Y nos dice, tengo una idea Dejarlas en el coche Y yo voy con vosotras porque hace mucho tiempo Que no voy a las dunas Y hemos estado toda la mañana con él Con el taxista hablando en las dunas Y que nos ha hecho una sesión de fotos y todo Y hablando con él Y luego nos ha llevado al aeropuerto Por 10 euros Que cuesta 40 y pico Venir hasta aquí Porque está súper lejos Y era súper simpático El taxista súper O sea, era un amor En serio Surrealista, en serio El mejor taxista del mundo entero Nos vemos en el próximo vídeo Y...